Buenos días o buenas noches, dependiendo de qué hora nos estás viendo ahora mismo. Empieza a verme loco. Dale, otra vez. Ya, sí. ¿Alguna vez de camino a la universidad o al trabajo? Cabrón, no. Tú eres que lo haces bien, brutal. Me pongo nervioso. ¿Te pones en el video de un intro? Sí. ¿Alguna vez de camino al trabajo o a la universidad? ¿Qué es lo que tú pones que digas? ¿Alguna vez de camino a la universidad o al trabajo o te has encontrado con la madre de los tapones frente de ti y tú simplemente has querido romper ventanas y matar personas? Pues este juego te permite hacer exactamente eso. Fucking road rage. Road rage. Hay que editarlo. ¿Por qué va a estar usando el gamepad? Yo voy a estar usando el mouse y el keyboard. Carlos tiene un... Posiblemente mate a por la hora. Un handicap. No, Carlos, no me va a matar. Loco, el único handicap lo tiene tu tía. Oh, no, 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 no. Chega esto. Mira. Chega esto, chega esto. El guardia me dio con la macana. Estos son raros. Exacto. Loco. No, 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 no. Loco, loco. Loco, loco. Este es el juego basado en la vida de... alguien que vive en un recinto. Esto es Suns of Anarchy. Como los primeros ocho o cinco. Ya lo. ok me gusta más ahora la referencia pero si no que wayway como como necesito hacerlo tenemos bomba ahora tú se va a pegar el carro aquí vete para el que yo creo tenemos tres armas ok ok definitivo esto es vayamos yo creo que sí también lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer lo hice miren esto miren esto este es como el ground pound del juego el que no sepa lo que es un ground pound en halo 5 se inventaron la técnica más brutal de todas las y además acaban de atropellar por estar hablando de halo y me dieron nitro por explotarlo estoy bien tryhard estoy bien tryhard estoy bien tryhard pero gane la vida es real no importa tú chocas y no te pasa nada pues en mente una motora así que niños de 6 años que nos escucha cuando tú chocas no te pasa nada chocas a ver cómo se siente normal la vida se trata de experimentar quizás te guste maybe chécate esto ya lo puedo hasta anticipar y todo ah no boom aquí pueden ver el nuevo modelo de la motora yabusa alguna vez mira que es un viejo el carro perfecto diablo este juego es muy bueno ahora le ponga alguien si estás teniendo problemas con tu motora quédate pegado en la calle eventualmente un carro va a ir a impulsarte el impulso que necesitas como el instituto de banca exacto que de hecho de ahí yo me gradué y soy todo un profesional si cual es tu expertista seguridad cortar clase tener hijo y no pagarle pensión eventualmente voy a llegar eventualmente lo que pasa es que yo soy un speed razer casual ah ok yo voy a la fiebre y me mantengo en el límite de velocidad porque así deja el corso hoy te acuerdas de ese episodio de sonsof anarchy cuando estaban corriendo por el expreso y tenían espada y estaba nevando si yo también en el cuarto season algo así esta serie está tan buena como se llama el actor principal del sur? de sonsof anarchy? sí britney spears yo creo que este año no estamos viendo el mismo sonsof anarchy o los anarchy pero ok no no es ella ella es ella lo que pasa es que se viste tan bien que ni se parece exacto es algo extraño es como johnny depp ah no bro johnny depp es un maestro se disfraza de jack sparrow y nadie sabe que es johnny depp este juego por lo que estoy viendo se basa en que son una banda de blue ciclistas y no tenemos gente sonsof anarchy o vayamos una de las dos o carolina puede ser carolina es un strong contender Kawa quizás alguna vez has querido volar en una motora ¿estás volando? loco shhh estoy fucking volando diabo estás volando bien ignora el piso yo te juro que por poquito me lo voy a querer Paul cuando te de la señal tu sabes que hacer ca ca sucker ok coca 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 esa es la señal soy un aguila ok esto ha sido todo por el episodio de hoy gracias por vernos este juego es raro nos mató par de veces volamos en cantos volamos en par de cantos si les gusto esto denle subscribe like share twitter facebook reblog retweet steam re steam dale re steam al juego instagram dale que tu haces en instagram? favorite dale re instagram explotame la casa y nada y nada si les gusto este video todas las semanas vamos a estar filmando un suicidio todas las semanas vamos a estar filmando episodio raro con un suicidio como bueno